La ruta de hoy nos lleva por los municipios de Ames, Negreira y Brion. Hemos estado en Ponte Maceira. El primer tramo transcurre en conjunto con el Camino de Santiago hacia Fisterra. Por la orilla del río Tambre. Para ir a la Amprea de Brion y más allá iremos a la Fervenza de Pozo Negro. Hasta aquí la ruta de hoy, nos vemos en la siguiente.